Caramelos, después del fechazo caramelos. No sé, no sé, no sé, es así. Lo que os voy a dar es... No les haga rabiar, hombre. Muy nerviosa. Figúrate, como un flan. Es natural, a todas nos pasa lo mismo. Hola. Gracias por la nevera, es preciosa. Y muy grande. Último modelo, con doble sistema de congelación y motor silencioso. Sois muy buenas. Y las pequeñinas. En la cocina, Zenanda. Voy a verlas. Dejadme, que me quite el abrigo, salvajes. Luego, luego. ¿Dónde está tu padre? Eso quisiéramos saber. Pero no ha venido. No, no, no. No ha venido, ni ha llamado, ni sabemos nada. De él es de las tres de la tarde. Estará en el ministerio. Sí, sí, en el ministerio. Estará celebrándolo con sus amigotes. ¿Pero qué busca usted? Si el motor está ahí, no se ha caído nada. ¿Mis gafas? ¿Son estas? Era, gracias. De nada. Pues usted dirá qué vamos a hacer ahora, porque a mí me están esperando en la sierra. ¿Y a mí en mi casa? No es lo mismo, porque si llego la última, pago la ginebra de todos. Y no tiene gracia. Usted no me puede llevar, ¿verdad? ¿Yo? No, claro. Con ese cacharro no íbamos a llegar hasta el lunes. Eso desde luego, porque subir lo que se dice subir, no sube nada. Pues haga algo. Sí, voy a tomar nota para el seguro. Si puedo. Que no puedo. Venga, a ver si le sirven las mías. Ah, usted también. Sí, señor, también. Pero no me hacen falta. Las llevo porque hacen bonito. Ya. Ahora me explico por qué no vio usted el coche. ¿Qué quiere usted insinuar? Que efectivamente le sientan muy bien. Vaya. No sabía que los otoñales gastaran esos trucos. A lo mejor ha provocado usted el accidente para ver si le salió un plan. Pues conmigo no. Yo ya soy mayorcita. Sí, lo menos tiene 18 años. 19. Así que casi puede ser mi padre. Sí, casi. Tengo una hija como usted. No me diga. Y 15 más de todos los tamaños. ¿Y nietos? ¿No tiene usted ninguno? Todavía no, pero... Bueno, ya está bien. Reconozco que es usted muy original, pero a mí no me toma el pelo. A ver, ¿qué matrícula tiene su coche? Sí, sí, de acuerdo. Hable un poco más alto, por favor. Bueno, ¿queréis callaros de una vez? Entonces son 8.000 y dietas aparte. Y los viajes, claro. Sí, sí, mañana iré a verle. Bueno, mañana no. Pasado. Sí, señor, sin falta, a las 12. Y muchas gracias. ¡Hoy es un día grande, hermanita! ¡Hurra, muerta, rostro pálido! ¡Acabad con él! Pero bueno. Buenas noches, papá. Hola, papá. Estamos jugando con el padrino. No podéis jugar sin armar tanto escándalo. Padrino búfalo. Y tú ya podías tener más formalidad. Ellos al fin y al cabo son chiquillos, pero tú... Nada, hombre. Si eso te divierte, sigue, sigue. Luego los vecinos se quejan y con razón. Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos pirulas, tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Pero al que empiece a logrear tus virtudes, lo llevas crudo. Tú te crees muy lista, ¿no? Puede. Pues estás muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. Estoy en la luna. No, estoy en la luna. No, estoy en la luna. No, estoy en la luna.